La senadora Beatriz Paredes ha pedido uso de la palabra. ¿Con qué objeto, senador Jorge Ramírez? Presidente, extender mi felicitación y mi solidaridad a la mesa directiva por su intervención resguardando los derechos de la senadora Lupita. De verdad que espero siente un precedente frente a todos los titulares de entidades federativas de que el Congreso, este Senado de la República no está pintado. Y me da mucho gusto que tenga una mesa directiva que responda por los senadores. Gracias.